El plan único de banda ancha, todas las inversiones que se han realizado en Galicia, en las cuatro provincias, en la provincia de Pontevedra. Simplemente quiero asegurarles que una de las grandes demandas que me hacen los alcaldes y alcaldesas de esta provincia siempre es la necesidad que la banda ancha llegue a todo el territorio como un instrumento imprescindible para el desarrollo económico, para la conectividad, para la garantía de derechos a todas las vecinas y vecinos vivas donde vivas. De forma muy particular en el mundo rural, donde tenemos que pasar de grandes proyectos que aparecen en muchas páginas escritas muy sesudas y que tienen que llegar a la realidad, a lo concreto, para permitir que sí que pueda garantizarse, que pueda seguir habiendo desarrollo económico y social en ese mundo rural. Así que yo muchísimas gracias a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Es un honor recibirla aquí y lo que hoy nos va a transmitir es fundamental para el desarrollo de España, de Galicia y muy particularmente de la provincia más dinámica a nivel económico que precisa de ese plan único de banda ancha. Y así que ya le cedo a ella la palabra. Gracias delegado, gracias subdelegada por esta complicidad y trabajo conjunto que estamos realizando que es fundamental para el desarrollo y para la calidad de vida de la gente. Muchísimas gracias, presidenta. Es un verdadero placer. El honor es desde luego mío estar hoy en Galicia, primero en Coruña y ahora en Pontevedra y poder tener, gracias por supuesto delegado y subdelegada, poder tener este contacto con alcaldes y alcaldesas que son los que al final están a pie de calle y que nos tienen que ayudar, que colaborar para el despliegue y el gran objetivo que tenemos como país y como gobierno de España. Conozco perfectamente esas reivindicaciones que la presidenta de la Diputación trasladaba ahora porque era una necesidad para Galicia tener una estrategia, tener unas políticas públicas dirigidas hacia romper las brechas digitales para llegar con la banda ancha, para llegar con la conectividad ultra rápida a todos los rincones de Galicia y en concreto a todos los rincones de Pontevedra. Ese ha sido el objetivo de 2018 hasta ahora. Estamos dando grandes pasos y vamos a conseguir el gran compromiso que es que en 2025 hayamos llegado al 100% de la población con banda ancha ultra rápida. Por eso es tan importante los programas de conectividad que estamos poniendo en marcha, ya digo, desde 2018 hasta ahora, pero muy especialmente con los dos últimos banda ancha, el 2021 y el 2022, que tienen una gran financiación de los fondos Next Generation y que además a mí me gusta decir que ahí están los fondos, están en tu casa, en tu empresa, en las miles y miles de hogares y de empresas que estamos conectando y que estamos realmente abriendo un mundo, el del siglo XXI en el que Galicia no podía seguir atrás. Pero todo esto es así por una convicción, por la convicción del Gobierno de España de que la tecnología no puede ser algo de unos pocos y en función de donde vivas, sino desde una convicción de la cohesión territorial de llegar a todos los rincones de una igualdad real de la ciudadanía, teníamos en nuestra opinión la obligación, y así lo estamos haciendo, de poder dar facilidades en cualquier municipio de Pontevedra para poder montar tu negocio, para poder teletrabajar a distancia o para poder tener todas las oportunidades que te ofrece a día de hoy la formación y la educación, por ejemplo, el acceso a los servicios públicos. Eso es para nosotros la agenda digital, ese es el reto de España digital y realmente si echamos la vista atrás y vemos lo que queda por ejecutar, porque todavía nos queda el programa de 2023, o sea, las pocas zonas blancas que quedan sin coberturas serán también zonas conectadas en breve, ese reto ya es una realidad y es realmente una transformación digital sin precedentes, histórica en este país y completamente necesaria para Galicia. Ese es el mensaje principal que quería lanzarles, porque me han dicho que tengo que ser breve y lo estoy cumpliendo, ¿verdad? Y vamos, si no tienen ninguna pregunta, vamos ya a lo siguiente. No sé si hay alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta.